Tú te separas, tus hijos piensan que viven feliz, piensan feliz. Esa hija aparece con dos papás, dice, ¿a quién le digo? A ver, ¿quién es verdadero mi papá? Aquel otro es el que me ha hecho este, es mi padrastro. El otro sí mi padrastro. Qué triste de aquellos niños. Dios, ¿sabes lo que más me duele, hermano? Lo que más me duele es con los hijos. No te da pena, hermano, no te da pena, varón, cuando tú sacas a tus hijitos tres, ¿no te da pena de dejar? ¿No te da pena? ¿Qué corazón eres, pues? Yo les digo siempre, ese niño, ¿qué culpa tiene al venir a este mundo? ¿Cuántas mujeres también lo dejan a su hijo? Lo botan a su hijo, ándate con tu papá. Ahora, las mujeres cuando se separan con su marido, ¿lo tratas bien a tu hijo? No me hagas negar, ese tu papá también, igual que vas. ¿Qué culpa tiene aquel niño? ¿Qué culpa tiene aquel niño de recibir esto? Si la Biblia dice, hermano, que los hijos son una herencia de Dios para cuidarles. Iglesia de Cristo, que tú me estás escuchando, eso no lo hagas. ¡Hasta la Biblia! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.